Bueno, Luis Bertolato, director de turismo del municipio. Bueno, Día del Turismo, se han reunido con el Intendente. Sí, aprovechamos el día para también un poco hacer un balance de lo que fue el trabajo en este año y medio de pospandemia, de pandemia mejor dicho, y un poco tomar acciones y planificar cómo vamos a trabajar en el futuro. Entendimos que lo de la pandemia había dos formas de cruzarla, era chocársela o trabajar en conjunto y ver de qué manera podíamos afrontar esta oportunidad que la pudimos vilumbrar en la anterior temporada de verano con una muy buena presencia de visitantes y con una ampliación de la oferta de cosas para hacer para todas aquellas personas que nos visitaron. Esta mesa de diálogo en la cual hoy estaban representados todos los sectores, el sector de alojamiento en todas las modalidades, estaba la gastronomía, estaban los prestadores de turismo activo, estaban las agencias de viajes. Un actor que hasta hace muy poco se dedicaba exclusivamente al emisivo y hoy en día hay siete agencias de viajes juninenses que se dedican al receptivo. Hay entidades civiles y un poco de lo que se trató esta reunión era un poco de intercambiar experiencias, de intercambiar opiniones y de básicamente seguir trabajando a futuro para posicionar a Junín como un destino turístico. Entendente, como siempre, sabiendo la importancia que tiene el turismo para la ciudad porque dinamiza mucho la economía, bueno, hoy nos han puesto todos juntos en una mesa y marcar el camino hacia el futuro creo que es el objetivo. Así es, aprovechamos este día donde se celebra el turismo después de un año y medio tan duro, donde uno de los sectores más perjudicados por la pandemia sin duda ha sido el turismo, pero con un trabajo que venimos realizando desde la dirección de turismo aquí del gobierno de Junín. Mucho en silencio, muchas otras cosas más públicas, pero en definitiva un trabajo muy fuerte con todos los distintos referentes y actores que tienen que ver o están vinculados con el turismo, con el desarrollo turístico de aquí de nuestra localidad. Bueno, permite dar resultados, resultados que hoy Junín presenta una gama de opciones muy importantes, siendo uno de los destinos turísticos en la provincia de Buenos Aires, donde ya es visto de otra manera, con el trabajo de ordenanzas también que regula mucho lo que es la actividad, distintos prestadores, y cuando uno ve, lo ve en concreto con distintas opciones que hoy hay en Junín para poder disfrutar, principalmente escuchamos de todos los actores aquí, donde entre 70 y 80% son gente de afuera, un montón de recursos que son disfrutados por turistas que eligen a Junín como destino, de toda la provincia de Buenos Aires y de otras provincias también, donde uno se sorprende cuando escucha las distintas experiencias de cada prestador turístico, y esto en definitiva genera recursos que quedan en Junín, esto genera lógicamente mano de obra, esto genera producción, genera movimiento, genera lógicamente una inversión también de los prestadores para poder mejorar hacia el futuro, así que hay toda una gran cantidad de oportunidades. La pandemia nos ha mostrado una nueva oportunidad que tiene que ver con aprovechar al máximo los distintos recursos naturales que hoy contamos y también los distintos recursos que el privado también acciona, y en definitiva esta reunión ha servido para sintetizar el trabajo que venimos realizando durante mucho tiempo y dejar en claro un mensaje que esta oportunidad la tenemos entre todos, el sector público, o sea el municipio, trabajando en conjunto con el sector privado, con las ventajas y oportunidades que existen entre la relación entre lo público y lo privado, los distintos trabajos de las agencias de viaje que vienen haciendo, que la verdad que es muy importante, y en definitiva entender que para que logremos una ciudad de turismo, tenemos que los juvenenses entender que queremos esa ciudad de turismo y trabajar como tal. Bueno, Juan Víctor Cacela de la Cámara Hotelera Astronómica, bueno, se han reunido con el intendente en este día que festejan lo suyo, comentenles un poquito qué les pareció la reunión. Esto realmente es algo excelente, que se pueda reunir más un día como hoy, que es el día del turismo, que se puedan reunir los actores directos del turismo, que podamos charlar, podamos llevarle nuestros problemas o nuestras inquietudes al municipio, al intendente, nosotros desde la Cámara Hotelera y Gastronómica siempre somos muy agradecidos porque hemos sido escuchados y se nos han resuelto muchos problemas, pero esto es el resultado de un trabajo de mucho tiempo que lleva esta dirección de turismo, o la municipalidad en sí, y recién en la reunión yo lo decía, esto hace unos años era impensable reunir a todos estos actores directos del turismo en una mesa, no existían, hoy existen, hoy están y hoy se empieza a trabajar, así que a futuro somos muy optimistas. Soy Javier Gaudet, presidente del Club de Planeadores Junín, bueno, acá estamos en esta reunión tan interesante que tiene que ver con el turismo en Junín y de qué manera potenciar a Junín como una ciudad turística. Nosotros como Club de Planeadores recibimos muchísima gente de afuera que viene a hacer vuelos de bautismo, mucha gente que viene a estudiar a nuestras escuelas de vuelo, y se quedan en Junín, se quedan en la hotelería, van a los restaurantes, salen a pasear, conocen el balneario, así que esta reunión donde nos nuclean a todos y nos empezamos a conocer unos con otros, es muy interesante porque vamos cada vez a potenciar más a la ciudad. Yo soy Ángel Papa, del Camping Chapay, bueno, estuvimos reunidos con el Intendente y con toda la gente de turismo festejando el Día del Turismo, y bueno, muy buenas propuestas de parte de la Intendencia para colaborar con lo que es el turismo y las propuestas de los chicos nuevos que hay entretenimiento en la Laguna de Gómez. Hola, yo soy Mafalda, de Viajes Soñados, acá estoy representando a Junín, y bueno, esto me pareció una buena oportunidad para presentarnos, somos un grupo de 7 agencias de Junín, te las nombro, Congo Travel, Finisterre Viajes, Monti Viajes, Roadmap, Francina La Melza, Marcolini y Asociados, espero no olvidarme de ninguno, y bueno, y agradezco al Intendente, a Luis Bordolato, por invitarnos a esta reunión, que en realidad nos pareció muy importante porque estamos hoteleros, gastronómicos, todas las actividades que se pueden hacer en Junín reunidos acá, y es como histórico, porque nunca se hizo esto, podríamos haberlo hecho mucho antes, pero bueno, no teníamos, nadie había tenido la iniciativa o se había podido armar este grupo tan lindo. Gracias. Gracias.